Epa 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 E De mi, mi caracol, rico Estoy enriquecido como un loco, porque le abandoné A mi hijita, mujercita, que es varía, a la que siempre me Se bañó de mi lado, con otro querer, estoy abandonado Y María se me fue, vuelve con tu amor, María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión, María, te quiero todavía Vuelve con tu amor, María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión, María, te quiero todavía Y ahora, rico, 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 rico Toca chifar, bebé, toca chifar Toca chifar, bebé, toca chifar Y andas a, eh, rigo sabor Y esta vez va en serio Si está vivo, mártalo, bebé Y esta vez va en serio Y esta vez va en serio Esa chica no me quiere Esa chica no me ama Porque ya no sé qué hacer Esa chica no me quiere Esa chica no me ama Porque ya no sé qué hacer Esa chica no me ama No me ama Porque ya no sé qué hacer Esa chica no me quiere Esa chica no me ama No me ama Porque ya no sé qué hacer Tiempo en la cadera, la cadera 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 Vuela, vuela, vuela Sea como niños A ver si se acuerdan de este Rigo, rigo, sol Te esperaré Te esperaré Que vuelvas Con la frente, la ni la mirada activa Por tus mentiras No pasará Más días Para que se sepa Que tú me mentías Que tú me mentías Un día de estos Cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me tientes retener Ya nunca más te esperaré Llora, llora Pepe, pepe roja Esperaré Que te vaya bien Ya no te miré No serás feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Ya no te veré No serás feliz Que te vaya bien Rico, rico Vamos, emil Toca, toca, toca Vamos, vamos Vaina el mudo Norby Y Martincito Rico, sojón Para la familia Luna Que se le gusta Eva, Eva, Eva Y se armó Rastoncito Rastoncito Está como quiera Ahora ya es muy tarde Si me vuelves a buscar Todo lo que fue tuyo Lo tiene otra mujer Ella es digna de cariño Que tiempo tú despreciaste Ahora sigue en el camino Que elegiste tú Ella es digna de cariño Que tiempo tú despreciaste Ahora sigue en el camino Que elegiste tú Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino Sigue tu camino Y déjame vivir Déjame vivir No, no, no Sigue tu camino Ringo, ringo Y se va, se va Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!